Esta es la proyección que se tiene en diferentes instituciones que trabajan en conjunto para promover la siembra del bambú en la zona sur. Precisamente el Programa Nacional de Bambú del Ministerio de Agricultura y Ganadería desarrolla un proyecto para incentivar la siembra de 5.000 hectáreas en la zona sur del país. Gilbert Fallas, funcionario del Ministerio de Planificación, dijo que ya se tienen sembradas 163 hectáreas, por lo que se está en un proceso de motivación para que más productores se unan. Digamos una mesa de discusión a nivel nacional para desarrollar un proyecto de siembra de 5.000 hectáreas de bambú en la región Brunca, cantones de la zona sur, incluyendo Pérez Celedón, con la finalidad de producir, digamos, le llamo madera ingenierizada, o sea, madera de bambú, para sustituir en gran medida, digamos, las importaciones que se hacen de madera y también para sustituir muchas de la madera que se fabrica en el país. Entonces, creemos que el bambú tiene condiciones muy especiales, que la región tiene suficiente área, condiciones adecuadas para el cultivo y entonces pues venimos trabajando en forma articulada con muchísimas instituciones. La intención es que se vayan sembrando unas 1.000 hectáreas por año y que en el 2020 ya se cuenten con las 5.000 hectáreas. Estamos gestionando los estudios de factibilidad para una planta modelo, digamos, que estaría tal vez a un año plazo, en corto plazo, para empezar, digamos, a desarrollar experiencia y a conocer la tecnología y adaptar las condiciones tecnológicas, porque los países que han desarrollado eso básicamente son los países, digamos, asiáticos, especialmente China, Taiwán y otros países que tienen la tecnología, digamos, industrial. Y entonces, bueno, la idea es empezar a introducir en este país para empezar a aprender sobre ese tema. Como parte del proceso se realizan dos estudios, uno de mercado y otro para la instalación de una planta procesadora, que tendrá una inversión de 14 millones de colones, recursos que aportaría el MAC. Con esa iniciativa lo que se busca es generar más ingresos y a la vez la protección del medio ambiente, sumado a ello la generación de opciones de empleo para que los jóvenes no tengan que emigrar a la capital. Este proyecto, por cierto, se hace de la mano con la cooperativa Bambucop RL, que se creó en Pérez Celeón el año anterior y que actualmente la integran unos 60 productores. El proyecto camina y se espera que cada día más productores y organizaciones formen parte.